Arreando, arreando, millón de bueyes me voy pa'l pueblo Llorando, llorando, llorando Por tu desprecio y tu desamor Me alejo, me alejo, me alejo La pampa verde, los pajonales no me verán Mi rancho lindo, los arrozales, la puesta el sol No cantes mía, los taquirales, las tonaditas de atardecer Comprendo que sin sus ojos no habrá consuelo en mi padecer No escuche, no escuche, no escuche Si el toldo silba por las mañanas No busque, no busque, no busque Por si te extraña en el pajonal No vuelvo Por el arroyo donde esa tarde yo la encontré Cabello al viento, carita triste, mirando al sol Cabello al viento, carita triste, mirando al sol No cantes mía, los taquirales, las tonaditas de atardecer Comprendo que sin sus ojos no habrá consuelo en mi padecer No habrá consuelo en mi padecer No escuche, no escuche, no escuche No escuche, no escuche Si el toldo silba por las mañanas No busque, no busque, no busque Por si te extraña en el pajonal No vuelvo Por el arroyo donde esa tarde yo la encontré Cabello al viento, carita triste, mirando al sol Cabello al viento, carita triste, mirando al sol Barriando 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 Barriando